Voy, es una chica camionera, es un chico afeminado, es un king, no lo sabes. Era integrar otras sexualidades y feminismo. Y feminismo, claro, sí, 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 ese punto de conexión en el que sentíamos que estábamos, ha sido un poco como en Tierra de Nadie, entre el feminismo más acérrimo y tal, y así como, y luego el BDSM también. Para mí lo que podríamos llamar, desde un punto de vista académico, una lesbiana tomboy, y pues es algo que yo vivo de forma natural, desde que soy pequeña, evidentemente sin conocer conscientemente qué es lo que estoy haciendo. Pero es que volvemos a lo que hablábamos, yo cuando era pequeña, que me confundía con un niño, era una gracia familiar casi, ja, ja, ja. Bueno, lo primero, que mi mente siempre ha sido masculina, en, digamos, un 80% de mi realidad. Hay un 20% que es ineludible, que son las tetas, que la regla, en fin, y que la gente te dice, eres una niña o eres una mujer, ¿no?